Mi proyecto de investigación es una etnografía del control fronterizo en Melilla, una ciudad autónoma española rodeada de una valla que la separa de la región marroquí de RIF. Mi proyecto de investigación se enfoca sobre cómo el Estado intenta controlar la movilidad y la vida de extranjeros que gozan de protección jurídica y que por eso no pueden ser expulsados, como por ejemplo los solicitantes de asilo o los menores extranjeros no acompañados. Mi proyecto se enfoca sobre este segundo colectivo de personas. En los últimos 20 años, muchos niños y adolescentes migrantes han llegado a Melilla, la mayoría de ellos procedentes de Marruecos, pero también en menor medida de Argelia, de África del Oeste y de África Central. La figura del menor extranjero no acompañado pone en crisis la lógica securitaria del Estado, porque de un lado el Estado está obligado a garantizar a estas personas una protección y una tutela en función de su minoría de edad, pero del otro lado la lógica del control fronterizo tiene que percibir a estos niños y adolescentes como personas no gratas. Mi proyecto de investigación en Melilla se basa sobre la sociología del control social y la geografía carcelaria para entender cómo el Estado intenta y a veces logra controlar la movilidad de estas personas en la imposibilidad de expulsarlos. En particular, me enfoco sobre tres elementos. Primero, la posición geográfica de Melilla, que dista 200 kilómetros y 5 horas en barco de la península. Del otro lado, el pasado y el presente militarizado de la ciudad, que pasó a ser un presidio militar tras la ocupación española en 1497 y que cuenta en día de hoy con un despliegue militar muy fuerte. Y tercero, la historia colonial de la región, porque no podemos olvidar que el norte de Marruecos ha sido hasta los años 50 un protectorado español. A través de mi trabajo de campo intento averiguar cómo estos tres elementos participan de manera directa e indirecta en la construcción de una infraestructura de control fronterizo que es mucho más elusiva y subtil que una valla o una expulsión.